¡Hola! ¿Qué te ayudo? Ah, porque ya están lavando vasos. ¿Algo? Sí, hay que traerlo que se caiga. ¿Y lo van a hacer hoy? Pues creo que yo hice otro o otro. Éximo, mi acolores. A ver. ¿Entonces cuántos tenemos? ¿Cuántos habrá? Ah, pues las unifico. Sí, bueno. ¿Cuántos habrá? ¿Qué, qué? Tendencia a لvar días. ¿Cuántos habrá? Salve. 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 ¡Ah! No, ya no... I kupé mi casa, no quería nadie... Gracias.